y que los precios regulados no aumentan, ¿no? Y también contener la situación social. Bueno, claro, definitivamente. También contener la situación social. Bueno, escucha, ¿cuánto hay de plata en el negocio bilateral entre España y Argentina en medio de la discusión entre Pedro Sánchez y Milay? Pedrito. Y Milay y Pedro Sánchez. Pedrito, Pedrito. Pedrito, Pedrito. Que lo tengo mal con el hijo, ¿no? Qué lío, qué lío en el que nos metimos. Concretamente, en la Argentina hay entre 18 mil y 20 mil millones de dólares de inversión española en el país. Por eso digo, el conflicto con España le puede servir a Pedro Sánchez a nivel personal, tiene una pelea particular con el PP, por ejemplo, en España, que quizás mucha gente acá no lo tiene tan en cuenta. Le puede servir a Javier Milay en su rol de embajador internacional del liberalismo, pero no le sirve a España concretamente y tampoco le sirve a la Argentina. ¿Cuál es la situación hoy en el país de las empresas? Que vienen de allá, pero invierten acá. Bueno, acá hay un dato también importante. Es el segundo inversor extranjero en la Argentina. El primero es Estados Unidos, el segundo es España, naturalmente es el primer inversor europeo en la Argentina. Atención porque un grupo muy, pero muy importante de empresarios españoles le dieron el apoyo a Pedro Sánchez y se jugaron en contra de Javier Milay. Pero esas mismas casas matrices, y atención porque lo que voy a contar ahora me parece que es realmente destacado, les dieron la orden a los jefes locales, a los jefes en la Argentina, de que no se metieran en el conflicto. ¿Ustedes escucharon muchas empresas, muchas filiales locales de empresas españolas hablar? No. No, ninguna. Bueno, naturalmente no fue casualidad. Fue una decisión organizada. Entonces, atención porque las empresas, los empresarios españoles le están diciendo a Sánchez, en España, que juegan a favor de él. Pero acá dieron la orden de que no abrieran la boca, naturalmente, porque tienen 20 mil millones de dólares metidos en el país y no quieren naturalmente hacerle daño a esas inversiones. Claro, ahora en paralelo, por ejemplo, cuando se especula con el fondo, no sé, con la OCDE, acá Estados Unidos tiene un rol relevante, por ejemplo, para la Argentina en materia de lo que sucede con el Fondo Monetario Internacional, mucho más que España realmente. Muchísimo más que España, sin dudas. A ver, Estados Unidos es el principal accionista de fondo. Sin Estados Unidos no podés tener acuerdo. Con Estados Unidos solamente no te alcanza para el acuerdo. Claro, pero Estados Unidos tiene la particularidad de que lleva, reúne otras voluntades. Exacto. Es bueno lo que dice Débora, también Paulino, porque esto hay que dejarlo bien en claro. Pedro Sánchez tiene una pelea política particular en España, ya hablamos de eso, quiere de alguna manera erosionar al PP y lo puede hacer crecer a Vox. Esa es la pelea particular del presidente español, que no es ningún ingenuo y por algo tiene la reacción que tiene a lo que dijo Milley. Y que no es ninguna novedad fragmentar el voto opositor. Acá lo hace el kirchnerismo con los libertarios y juntos por el cambio. Claro, si no fuese tan triste me daría risa la sobrereacción del gobierno español. Ahora, también es cierto que Milley fue a jugar un partido. Estamos hablando de dos personas. Por un lado, Pedro Sánchez, por el otro lado, Javier Milley. Ahora, ¿le hace bien a ellos? ¿Le hace bien a España esta pelea? No le hace bien a España en términos económicos. ¿Le hace bien a la Argentina? Tampoco le hace bien a la Argentina en términos económicos. Porque en algún momento vas a necesitar una mano de España que levante justamente la mano y vote a favor de la Argentina en algún pedido. Y en ese momento no la va a tener la Argentina. Milley con el rol de desafiar el establishment internacional. Sí, acá Milley tiene que decidir... Pero se siente cómodo como líder de la derecha mundial. Sí, y que es un liderazgo que tiene vacancia. No es el líder de la derecha mundial. En este momento el líder de la derecha mundial es Trump. Claro, bueno, pero todavía no llegó a la Casa Blanca. Todavía no llegó a la Casa Blanca. Claro. Y Giorgia Meloni es la líder en la derecha española. Sí, claro. Y en la Unión Europea. Bueno, no sé, pero hay... Un dato más, Paulino, que no quería dejar pasar, justamente a propósito de tu introducción en el programa. Dice el expresidente Alberto Fernández que nunca nos peleamos con España. Que solo en este gobierno nos peleamos con España. Lo que dice Alberto Fernández es mentira. La gran pelea con España, muchísimo más tensa que esta, ocurrió en el año 2012 con la estatización de YPF, con lo cual echamos a patadas a Repsol. Y ahí sí estuvo en riesgo la inversión española en el país. Absolutamente. Cuando asume Néstor Kirchner, uno de los primeros viajes internacionales que hace es a España. Va a Madrid y en la Embajada Argentina en Madrid estaban muy próximas a celebrarse las elecciones presidenciales en España. El favorito era el candidato del PP, Rajoy. Y Néstor Kirchner, por una cuestión de afinidad ideológica, así como lo hace ahora Milley con la derecha, decide recibir al candidato del PSOE, que era Rodríguez Zapatero, por la única voluntad de tener una confluencia ideológica, aunque sabía que estaba jugando a perdedor y casi miscuyéndose en la política doméstica de España. Lo recibe Zapatero y después pasa a Tocha. Cuando pasa a Tocha y cuando el diario El País miente respecto de las declaraciones o ponen tapa la mentira de Aznar respecto de la responsabilidad de Tocha, corriendo a ETA y demás, pierde finalmente el PP y llega Zapatero a la presidencia. Y ahí empieza un vínculo muy especial entre el gobierno del PSOE en la Argentina y el kirchnerismo, justamente por un apoyo que le había dado Néstor Kirchner en un contexto desfavorable, cuando el candidato favorito era el candidato del PP. La vio, diría este Milley. La vio venir antes que... Hay que ver qué piensan de esto que dijo Débora Pláger en España. Es un dato fáctico, yo estaba ahí, lo cubrí, lo conozco. Lo del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas de hoy fue muy relevante, porque estuvo Luis Caputo, porque estuvo Javier Milei, porque estuvo Arriazu, que dijo lo de la U, no de la B corta. Caputo habló de la B corta para la recuperación. Caputo dijo que la gente aguanta porque entendió, dijo que la recuperación va a ser en B corta, adelantó que en mayo también habrá superávit en las cuentas públicas, volvió a negar que el dólar esté atrasado, pese a que hoy saltó todos los dólares en la Argentina y el contado con liquidación vuelve casi a la zona de 1.200 pesos. Dijo que salir del cepo en enero hubiera sido una calamidad y que hacerlo ahora sería inapropiado. El próximo paso es la competencia de monedas, dijo Caputo. Todo esto en un contexto donde Domingo Cavallo recomendó efectivamente abrir el cepo cambiario cuanto antes. Hacerlo ahora. Para los pequeños ahorristas, sobre todo. Para los pequeños ahorristas, etc. Yo creo que eso fue lo más relevante, intenté sintetizar, espero no olvidarme de nada, en un día en donde cayeron los bonos, subió finalmente la bolsa, acompañó el aumento de los activos en dólares a propósito de la suba de los dólares en la Argentina. La brecha está en 38,4% respecto al dólar oficial, es el nivel más alto desde el 7 de febrero de este año. La brecha entre el blue y el dólar oficial que está ya arriba de 900 pesos. Y después lo que quedó fue la ironía de Horacio Rossati, no quiero pasarla por alto, el presidente de la Corte, que habló en el Congreso y dijo, bueno, después viene el ministro, no vaya a hacer cosa, que nos quiera recortar cargos. Un Rossati que efectivamente, como presidente de la Corte... Que justo nombraron a un secretario penal, ¿eh? Sí, sí, está bien, pero pará, porque no quiero perder el estilo. Habló sobre la recarga de los fallos, dijo, en Estados Unidos sacan 100, nosotros 12.000 por año, con el mismo personal o menos, nosotros 12.000, Estados Unidos 100. Y todo esto por el cuello de botella que se tiene la facilidad, entre comillas, para llegar hasta la Corte, lo que no significa que haya justicia, porque finalmente muchos expedientes mueren... No, y porque todo se judicializa, Paulino, en este país. Además. La política se va a Comodoro Pi. Bueno, el secretario que nombraron se enojó Lorenzetti. Sí, porque Lorenzetti tenía... En medio de la interna con Rossati. Claro, exactamente, que está en interna. Sí, hay que ir a la tanda. Ah, ¿estamos que ir a la tanda en serio? Un tema demasiado complejo para resolverlo rápido. Sí, sí, está igual.